Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís, en vivo con nuestroidad móvil hasta Adepcoca se mantiene la vigilia de los cocaleros. Estamos con nuestro compañero Enrique Coch para mayores detalles. Así es Denise, amigos de Telepaís, continúa la atención y la vigilia desde este sector a pasos nada más de donde es Adepcoca. Continúa esta vigilia, cientos de productores que se encuentran apostados en este sector ya desde muy temprano. Nos recordamos que ayer hubo enfrentamientos también con la policía en este tercer día de tensión que continúa la gente acá. La avenida América se encuentra totalmente cortada en este momento. Y bueno, podemos ver también que existe un fuerte contingente policial que ha sido instalado desde muy temprano en la madrugada. Son cientos de policías también que con equipo antimotín se han desplegado a este lugar para evitar mayores enfrentamientos. Igual recordemos que estos conflictos vienen a través de las denuncias que ha hecho un comité ad hoc denunciando al presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez. Por supuesto, malos manejos y también varias irregularidades en el manejo económico de esta institución. Podemos ver que los policías en este momento están desplegados en este lugar. También hemos podido evidenciar la presencia de dos vehículos para evitar el tema de los enfrentamientos. Y también son varias motocicletas que se han desplegado hasta este sector. Continúa la vigilia, continúa el conflicto a pasos de Adepcoca en la zona de Villa Fátima.